Tengo que saber por donde ir porque... Ah! Pico el desgraciado este junto Che dale! ¿De donde salió este? Hola muy buenas a todos y sigamos disfrutando de este gran Just Rack Rabbit Vamos a guardar Seguimos Mean por la boca Ah! Este si esta meando no me jodas Que te lo hicieron a propósito Como una broma Es que tiene mas sentido Como va a estar meando por la boca No entiendo Che pero el pajarito este recién me acabo de dar cuenta Que es como que te sigue Si vos lo conservabas a nivel anterior te sigue Esta buenisio no porque Es una gran ayuda para la gente que quiere hacerlo todo de uno de un pelín Esa gente no tiene vía propia pero bueno No es el caso Pa! Ojo! Yo me he pasado juegos en survival horror difícil jodido No es que... Es como que haces te dañan no se si por bug o que Que te dañan Que te dañan Y... Y no te sacan toda la vida Y a veces si te sacan un montón O te sacan un poquito no? Eso a veces no lo entiendo como funciona Ah! Pero ya no tengo mas al pajarito capaz que fue por eso Es como que te lo mata el pajarito Ay! Ay! Mira mas que justo Y abajo que hay? Que es la cara de un zorro tallado en la piedra? Quiero... Quiero reservarlo para cosas difíciles Uy! Mira mas que justo el... Lo habré matado? No! Uy! Me pego de... No se como No! No, no! No! No, no! No! Es que lo dejo que se pudo ¿Se bugeó? ¿Se habrá bogeado el juego, che? Espera, me voy a dejar golpear Por alguno de estos chabones Ah, pero acá está el final Ah, no, es el checkpoint Espera, me voy a dejar golpear ¿Qué le pasó al juego? ¿Se bugeó? Ah, no, vos lo golpeás con esto El que entiende, debe pensar que este pibe No se da cuenta hasta ahora Es como que te protege Está bien Está buenísimo Está re contra bueno Claro, porque tenía todas estas cosas flotadoras Y ahora tengo uno Entonces los daños, cada vez que me golpeo No me van a sacar vida, ¿no? Hasta que llego a la parte del plataformeo demente Ah, bueno, pero se saltó Ahorita en rápido, no sé que venga un tegro de actilo o algo así Por lo menos acá están los árboles que te escupen No sé si puedo acceder a ella, no sé si puedo acceder a ella o qué No sé qué es eso Es impresionante que tenga que pasar por las zanahorias y no agarrarlas O sea, no las necesito Bueno, esto es jodido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá Bueno, fue suerte o no sé O sea, me te entremibe las piedras la cosa de esa bolada Ay Si, me lo hubiera llevado a post Ya no tengo más protección Y al horno Y ahora me van a... Le vi una parte re difícil Siempre pasan esas cosas ¿Qué? ¿Abajo? Ay, no Giro No sé si por acá es el camino o qué, pero... O estoy volviendo para atrás, no sé ¿Estoy volviendo para atrás? Ah, no Mirá vos, que lo volví para atrás para llegar al final Qué playero Slugion Bueno, me gusta que estos niveles sean No fáciles, sino un poco más Llevadero Yo tengo una teoría, no Creo que me volví demasiado pro con todos esos niveles difíciles Jugándolo en difícil y más todavía, no Que son chanchos, hueco De piedras flotadores Yo no sé ni qué inventarlo Lo que los flacos soñaron Lo ponen en el juego Ya empezamos con la parte que no me gusta Bueno, ahora hay babosas, pájaros deformes, no sé Bueno, acá tengo que esperar la plataforma, ¿no? Entraron Pero de todo no es tan difícil Estoy teniendo demasiado cuidado, a ver que no lo sé No hay Hoş Ay, casi sigo el arro y me pincho con las cosas Che dale de a dónde salió este chabón Miren como de la nada Uy, que buena onda Ah, listo Que buena onda, che Encima dejaron dos Pero es por acá la cosa O como por donde Será por acá realmente Ah, de ese por arriba Porquería esa cosa, che Entonces la onda es por arriba Lo que pasa es que eso es para la zanahoria Otra vez estas porquerías que me sacaron vida al principio Justo se juntan ahí a hacer maldad Bueno, acá me puede pasar de todo, ¿no? Supongo que es para allá, ¿no? Ajá Tienes que tirarte con todo Ya entendí como hay una cosa Habrá vida por acá Que la jodí ahí Entonces como que no No hay vida No hay vida pero No importa Ahí está Si es por acá la cosa O por donde Por ahí es la cosa Por ahí es la cosa Por ahí es la cosa Ah, no Entonces capaz que es por abajo, ¿no? Claro que no lo tengo ni idea ¿Por dónde es la onda? Ah, claro O saltás por acá y pasás esta cosa Ajá Por acá proseguimos O volví para atrás ¿Sabes qué me parece que volví por atrás? Ay, me morí Salté mal Justo ahora salté mal No, paposa infeliz Dale, tonto Hacé las cosas bien Esto ahora para agarrar una zanahoria No, no Es que no me dio ni tiempo No importa Vamos por arriba Ya fue Lo que pasa es que la onda es por acá arriba Dale, loco, cualquiera Justo ahora Yo pensaba que era por acá la onda Y me parece que nada que ver Estoy volviendo por atrás Oh, sí La verdad que no sé Yo no lo puedo matar Che, dale Cualquiera ¿Qué toqué? Oh, no ¿Cómo va esto implica? Ah, salté sin querer Ah, che, qué bárbaro Creo que el nivel es rápido Pero Tengo que saber por dónde ahí Porque Ah Pico el desgraciado Este junto Che, dale ¿De dónde salió este? Es como que se contradice En el sentido de que Si te dan el checkpoint ahí Es porque la onda sigue por acá Por acá arriba Pero no sigue No hay más Ahí está No, me caí Me caí Qué tonto Tenés que hacer la conferencia ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? No entiendo Ah, por ahí Yo estoy tratando 80 vueltas ¿Para qué? Qué bárbaro Espera Debo agarrar por acá Ya empezamos ¿Por qué hay acá? Justo, vida Lo que está buscando Justo, justo Ah, tengo que correr por acá No, espero right No, no, no Oh, no No USкол No, evidentemente hubo un cambio de dificultad en los episodios, no sé por qué esos niveles fueron tan difíciles, la verdad es que yo no lo entiendo, porque, o sea, yo veo esto y lo compro y me quedo asombrado, no, ahora te tiran gusano, pero no me puedo quejar porque, lo que me iba a ir haciendo antes era una cosa de loca, vamos arriba Ah, mira vos Ah, mira que buena onda A ver si podemos Dale, ¿qué me atacó ahí? Está escondido el chancho volador este Ah, déjase por acá Vamos, se fue la mierda, se estrelló contra el coso No, 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 no Gracias por ver el video.